Vamos a improvisar Si, te dio un papel Pero esta es la magia de edición La magia de edición Hola, ya saben bienvenidos a Pringas Hola chicos, yo soy Royzak y no leen el micrófono que tengo en mi mano No, no leen el micrófono Me encanta la organización de Tamo de Hope Vamos a ser negro y... ¿Quién sabe quiénes somos? Y aquí está Gamertian también Ahí está Zoroche Bueno y vamos a estar en el evento... Ya presente Yo tengo uno que escucho ¿Va a ser negro? No, él es machito No, todos menos machito ¡Niva! 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 Bueno, vamos a tener el evento FantaFest ¿Qué va a ser él? El... 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 La voy a amar ¡La voy a amar! ¡Corten! El domingo 10 de febrero En Viña del Mar En el... Club Villanelo Así que... Y nosotros como alt-player de Youtube Los queremos invitar a que haga un evento que se acerde en los videojuegos La vamos a la raja Un pie de espuma para no dotar... ¡Espumita! ¡Espumita! Espumita Espuma Toxica De todo como videojuegos Capom... Van a ver reis disfrazados de personajes de videojuegos Sí Eso es todo lo que... Eso es todo lo que vos necesitas Una de videocon Una de videocon Una de videocon Así que... Ahí vamos a estar haciendo mini-torneos Vamos a dar consolas Así que ahí... Va a haber un torneito de Brawl También van a dar desafíos En los cuales vamos a estar involucrados nosotros Vamos a... Sí No sé... ¡Aquí está el guión! Bueno eso... Eso está... ¡Aquí está el guión! ¡Aquí está el guión! ¡Aquí está el guión! ¡Aquí está el guión! No, pero eso... Nos dejamos invitados para el evento del Fanta Fe Ese día 10 de febrero Va a estar todos los cupas... Todos los cupos siempre No, excepto uno que es de México Excepto el de México Excepto Balonel y la Banda de México ¡Aquí está el espíritu! ¡Aquí está el espíritu! Yo creo que ojalá no se nos mueren en el avión ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el guión! ¡Ya! ¡Cuídense! ¡No estamos viendo nada de esto chicos! ¡Nada! ¡Nos vemos! ¡A saludo! ¡Jajaja! ¡Peor fade out ever! ¡Jajaja! ¿Y qué me voy a poner ahí? ¡La chera! ¡La chera! ¡La chera! ¡La chera! ¡Eeeeh! ¡Oh qué más!